Porque el tiempo premia, nos vamos a ir un temita y un temita Vamos a trabajar el numerito y después viene la presencia del señor Manuel Nieto Sonido Tormenta Así es que vamos a iniciar a bailar, chingón, la música del rey del acordeón Esta noche bailamos, señoras y señores El Romántico Sonido Tauro Vamos a iniciar a bailar, la música chingón, la con acordeón Que se abre la rueda, rueda Que se abre la rueda, rueda Jundia, con sabor Vamos a iniciar a bailar, chingón, la con acordeón Jundia, con sabor Esta es la música Señor Luis Ornera Ornera El rey del acordeón Escucha Oiga la salsa Dice El papá de los pollitos La escubia majestuosa Señora Sé que buena razón Vamos siempre unidos Vamos con amor Dice Olvidemos los rencores Entreguen el corazón Comienza el sabor Por lo que quieras Por lo que quieras Que no pase El mensaje es canción Escucha Decía hacia la vida Magicosa de emoción Vamos siempre unidos Vamos con amor Es el propaganda chingón Los rencores Ahí está por el cacho Que no son Que no son Se llama Comienza majestuosa Hasta para el chamaco El chifer El patillas El beco Todo el club de baile Amor, amor Comienza majestuosa Comienza a bailar Dice Comienza majestuosa El león antico del barrio Es esta ciudad Que no son Esa es cosa Comienza a bailar Escucha Comienza majestuosa Comienza a bailar Que chingue Que chingue Que chingue Que chingue El papá de los pollitos Es el detenio Es la cumia majestuosa Hasta para el chamaco Cosita bonita Pura majestuosa Con sabor Jumbia para bailar Pistola Jumbia para bailar Callan y escopeta Los burros pobres De los paredones Siempre se les respeta Hoy lo dice el gato Jumbia para bailar Todos los malos pobres De esa ciudad Por siempre y para siempre El papá de los pollitos ¿Quién? Sonido Tauro Porque sonido Tauro Es como la cerveza Corona Su calidad no tiene frontera Sabor Sabor Tauro 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 Tauro